Muy bien, y ya tenemos a nuestro próximo entrevistado en línea. Él es Nicolás Borges Tigres, director musical de la banda municipal. Le vamos a dar la bienvenida aquí a la radio del Canal del ECO. Nicolás, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea. Hola, buen día, chicas. ¿Cómo están? Gracias. Muy bien, gracias por atendernos. Gracias por comunicarse. ¿Perdón? Gracias por comunicarse. Ah, no, por favor. Gracias a vos por atendernos. Porque estábamos aquí, bueno, conociendo, ¿no?, que ustedes habían realizado o habían hecho precisamente una realización musical junto a Teresa Parodi. Queremos, bueno, conocer de qué va esta iniciativa, cuándo se hizo y, bueno, saber también cómo podemos verla. Bueno, teniendo en cuenta que estamos hablando de un elenco como la banda municipal, que es una banda centenaria, una banda de las más antiguas del país, es que desde tantos años no hay registro audiovisual de la banda. Entonces, se me ocurrió cuando arrancó todo esto de la cuarentena y estar encerrados en casa y de cuidarnos y demás, que encontrarnos con la banda virtualmente, cada uno desde su casa, llevando a cabo estos videos que hemos realizado, era una buena iniciativa para seguir mostrando nuestro trabajo, para seguir estando juntos de alguna manera y para, bueno, mostrar lo que, bueno, los proyectos de la banda y en este caso estamos presentando hace dos días nuestro cuarto video con artistas como vos bien nombraste, súper red de nombre y que estamos felices de haber compartido virtualmente música. Nicolás, a lo largo de todos estos años, vos como director de la banda siempre has sido transgresor en el mejor sentido de la palabra, sacándole esa cosa cartonada que por ahí tienen otras bandas y mezclando músicas de todos los géneros, de todos los ritmos. La cuarentena, sin duda, que la música ha acompañado a muchísima gente y ha sido fundamental para no deprimirse, para estar bien. Digamos que a ustedes esta cuarentena los potenció desde otro lado y lo supiste ver una vez más. Claro, sí, sí, sin duda. Tal cual como lo describís, me pareció muy interesante, sí, muy interesante poder convocar a todos, a mis compañeros y mis compañeras en un video y mostrar que podemos hacer música cada uno de nuestra casa. Obviamente que acá hay muchas personas trabajando, no soy solamente yo que preparo los arreglos musicales, sino, bueno, les cuento más o menos, cada uno de los integrantes... A ver, Nicolás, ¿no pueden tocar al unísono? Porque hay un pequeño tiempo de ley corrido. ¿Qué hacen? ¿Lo graban y alguien después lo masteriza, lo junta? Yo, no, hay secretos, hay secretos. Ah, no se pueden contar. Bueno, no los cuentes. El arte de la magia. En verdad, yo le mando a cada uno de los chicos y chicas, le mando la grabación del arreglo musical que yo preparo en mi casa, cada uno lo escucha por un auricular y se pone su celular para grabarse, se filma tocando arriba del arreglo musical mío, que ya está sonando en su oreja. Entonces cada uno toca su parte y se filma, y eso es lo que me mandan a mí. Y de acá, de mi casa, una vez que veo que lo que me mandaron está bien, está correcto, eso va a parar al estudio de Martín Castelli, Sonidos del Viento, que es en el estudio donde nosotros preparamos, donde juntamos a todos los integrantes, juntamos, armamos el audio ahí, de todos. Ahí vemos los errores, las cositas para acomodar, y ahí queda la música preparada para mostrar después a los artistas invitados, en este caso a Ignacio y a Térez. Como se graba un disco, para la gente por ahí que no sabe, un disco se graba así, por partes. Por parte, en este caso, cada uno es desde su casa. Pero también rescato, rescato y quiero decirlo, que cada uno de los integrantes puso lo mejor, porque tuvo que agarrar su celular, acomodarlo, tratar con la herramienta que tenía, grabarse y filmarse para poder yo tener su grabación, y después juntarlos. ¿Qué evaluación haces precisamente, Nicolás, de este tipo de experiencia, o este contexto que nos ha llevado a seguir comunicándonos de esta manera? Porque también vemos que hay artistas, no sé, de renombre internacional que no quieren suspender su recital y lo envían por streaming. Bueno, la gente está ávida de siempre estar conectada con la música, y esta herramienta ahora viene a imponer un nuevo formato. ¿Qué te parece? ¿Cómo se vive? En nuestro caso, teniendo en cuenta que la banda municipal es un elenco que presta un servicio social. Claro, totalmente. Nosotros estamos para llevar música a las escuelas, a los lugares donde no van hay los grandes artistas. Claro. Digamos, nosotros a esos lugares donde no van vamos nosotros, y es ahí donde se nos complicó, porque nosotros no podemos salir a tocar hasta que esto pase o vean de qué manera se vuelve. Nosotros no podemos volver a tocar, y yo realmente, en mi caso, no me puedo quedar de brazos cruzados acá en casa, sin hacer nada, teníamos que seguir haciéndolo. Y bueno, primero fue juntarlos a todos, y después darnos el gusto de que algunos artistas nos quisieran participar de nuestra música, quisieran compartir con nosotros un video, ¿no? Qué bueno. Porque este es el cuarto video. El cuarto, ah, sí. El video anterior, tenemos un video anterior donde los artistas de renombre invitados fueron Diego Valero y Delfina Pisani, grandes bailarines de esta ciudad. Grandes, sí. Y vamos a ver, ellos están bailando desde su casa, están los dos bailando, y la banda municipal tocando un tema de cumbia colombiana, y ellos bailando. Porque, aclaremos, que son pareja, entonces podían grabarse desde su propio hogar. Está perfecto. Sí, sí, claro. Por eso lo hicimos, sí. No hay nada como disfrutar de la banda y de la música en vivo. Eso creo que no hay nada que lo reemplace, además, con la parte didáctica que vos le impones a la banda, para cuando van a las escuelas, que hacen que los chicos realmente conozcan los instrumentos, que no lo pueden creer, algo que a veces vieron por dibujitos. Pero, digamos que ha sido casi como una deuda pendiente haber hecho esta grabación, que no había antecedentes de haber grabado, y además de que llegue a lugares inesperados, porque esto de grabar con artistas tandilenses y artistas nacionales, uno no sabe dónde termina este video. Me han llegado mensajes hasta de Brasil. ¿En serio? Un músico contactándose. Y sí, porque además tuve el último regalito de estos días, fue que Teresa, muy gentilmente, lo subió a sus redes sociales, compartiendo una versión de Merceditas, que para el que no sabe, esa canción tan hermosa, que pertenece a nuestra cultura, ella es una de las grandes intérpretes de esa canción. Si vos buscás Merceditas en Google, vas a encontrar. Teresa Paroy es de las que hizo hermosas versiones de Merceditas, y ahora hay una versión con la banda. Así que yo tengo una felicidad inmensa. Totalmente. Nicolás, ¿cuáles son los próximos proyectos? ¿En qué están trabajando? ¿Cuál es el desafío que viene? Claro, ahora no paran. Sí, no, me imagino que no. Ahora no paran. Hace un ratito, en reunión con la Dirección de Cultura, estuvimos ya pensando, obviamente, en seguir haciendo este tipo de registro audiovisual, y obviamente que se vienen más videos con grandes artistas. Claro, ahora a soñar, ahora a soñar y a empezar a llamar, ¿no? Sí, la verdad que ya lo estamos disfrutando. Desde el primer video que hicimos, el primer video fue un video donde mostramos todos los instrumentos de la banda, y ese video lo estamos repartiendo a las docentes, en las escuelas, en los jardines, para que también, digamos, seguir mostrando el trabajo que hacíamos en las escuelas, también lo hemos logrado hacer en un video donde mostramos toda la familia de instrumentos, y bueno, y ahora ya directamente ya estamos con videos, bueno, queriendo hacer videos como los que hicimos últimos con Teresa y con Ignacio, que también aprovecho para contar, una nota de color, si se quiere, es que Ignacio y Teresa no habían tocado nunca juntos, digamos, habían notado abrazos y qué sé yo, pero no habían hecho nada musicalmente, así que con esta invitación, lograron juntarnos. Le pude juntarnos una vez. Nicolás, para la gente que quiere ver los videos, ahora, viste que empieza esa curiosidad, que bueno, para enseñarle a mis hijos, que no importa la edad que tengan, a veces no se conocen mucho los instrumentos de la banda, o por ahí los estudiaste cuando eras chico y te olvidaste, ¿cómo los encuentran, Nicolás? Tenemos una, ¿cómo es?, una página en YouTube, del área de cultura, ¿sí?, cultura y educación de Tandil, creo que es así el nombre, bueno, lo pueden buscar en YouTube, están los videos de la banda, municipal de Tandil, pueden poner banda municipal de Tandil, o pueden poner, desde el área de cultura, del municipio, en las redes sociales, de Facebook, del municipio, también. En el buscador, si uno pone en el buscador, banda municipal, videos, va a aparecer rápidamente. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Digamos que este material, si no hubiera pasado por esto, por esta cuarentena, con la gran cantidad de presentaciones, y ensayos, y cosas, a lo mejor no lo hubieran podido, nunca, viste que uno, nunca se hace el tiempito, es un saldo positivo. Sí, sin duda. Yo igual, venía hace rato, con ganas de registrar, visualmente, audiovisualmente a la banda, hacía ya un tiempo, y no se daban, el año pasado, lo hicimos acá, arriba del parque, donde tocamos el himno nacional, y de fondo está toda la ciudad de Tandil, preciosa, que ese video, propongo, que en algún momento, lo puedan pasar, este video del himno nacional, tocado por la banda, en el ECO TV, ahí, que lo puedan pasar alguna noche, para compartir con todos. Seguro. Cómo no. Seguro. Ya queda, ya lo agendamos, ya lo agendamos, mandánoslo por privado, si lo podemos convertir, para pasarlo en tele, y para las fechas patrias, y todo. Totalmente. Estamos acá, hemos creado una sección informadísima, que estamos apoyando, a todos los artistas, a los músicos, que hacen realmente, un esfuerzo, muy considerable. Talentosos, y también siempre buscándole la vuelta, así que, bueno, los felicitamos, por supuesto, por el trabajo, y seguramente, en un ratito, vamos a compartir, lo que es este material. Nicolás, me queda preguntarte, ¿cuántos integrantes, tiene actualmente, la banda municipal? La banda tiene, veinte, ah, perdón, la banda tiene veinte integrantes, y, por lo general, a veces somos más, porque también, contamos con, músicos invitados, así que, por lo general, somos como veintiocho. Qué bueno. Ah, muy bien. Chicos, y que, hoy en día, son más chicas que chicos, eh, la verdad que el plantel, ha parado un poco, sí, son más, son más, son más lloría. Bueno, muy bueno. Ojalá, vuelvan pronto a poder tocar, aunque sea al aire libre, para poder disfrutarlo, con todo el protocolo, las medidas de seguridad, porque, está bueno esto del video, pero, verlos en vivo, es maravilloso. Por supuesto. Escucharlos, sentirlos, me encanta. Totalmente. Nicolás, te queremos agradecer muchísimo, por este contacto, aquí con la radio, y el canal del ECO, ha sido muy amable. A ustedes, gracias por, por prestar este espacio, para poder expresarlos. Buenas jornadas. Y seguiremos pasando, los que vengan. Exactamente. Nicolás Borges Tigre, director musical, de la banda municipal, bueno, contándonos acerca, de esta iniciativa. Digamos que es el cuarto video, donde la banda, bueno, interactúa, de manera virtual, para componer esta canción, esta versión de Mercedita, que, por supuesto, la hemos escuchado, muchísimas veces, con Teresa Parodi, y también Ignacio Montoya Carlotto, allí, acompañando en el piano, ¿verdad? Él toca el piano, creo. Sí, 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 sí toca el piano. No, no,